Ya lo tenemos, no tenga miedo, yo sé que hay hermanos nuevos, casi hermanos, y cuando uno comienza pues es el temor de dar un amén fuerte, como que pensamos que se van a burlar o que no, hermanos, aquí venimos a adorar al Señor con libertad, con gozo, con alegría, así que hermanos amados, ¿ya lo tienen? La palabra del Señor se lee con reverencia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, la palabra del Señor dice, sometanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, quieres, quieres, pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme porque no en pano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ahora, no debáis nada a nadie, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Oramos, Padre, muchas gracias, gracias por esta palabra que hemos leído, Señor, juntamente con este pueblo, Señor, que en esta noche se ha hecho presente, Señor, Dios mío, de gloria, le pido, le ruego que los hable de una manera especial, de una manera gloriosa, Señor, que podamos entender, abra, Dios mío, nuestros entendimientos, Señor, en esta preciosa y hermosa hora, Padre, que cada palabra que salga de mis labios, Señor, que la podamos entender, Señor, en esta preciosa y hermosa hora, Dios mío, ayúdalo en tu nombre, bendito, Señor, en esta hora, Padre Celestial, gracias, en este momento reconozco, Dios mío, que yo no puedo, el único que sabe es usted, Dios Padre Celestial, por eso, Dios mío, me humillo delante de su presencia, por eso le pido, Señor, que me ayude, que me fortalezca en gran manera, en esta preciosa y hermosa hora, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, gloria a Dios. Dios en esta hora puede sentarse, hermanos, en esta tarde, en esta preciosa y hermosa hora, vamos a estar, hermanos, viendo un tema muy especial, muy importante, hermanos, para la Iglesia del Señor. Y vamos a estar viendo, amados, siempre vamos a estar bajo la unción del Espíritu Santo de Dios y bajo un tema, ¿cuándo debe un cristiano desobedecer a las autoridades? Vamos a estar viendo, amados, hermanos, ¿cuándo un cristiano debe desobedecer a las autoridades? Si yo les hiciera una pregunta, amados, hermanos, a cada uno de ustedes, tal vez me respondieran uno de una manera, otro de otro y otro de otro, pero, hermanos, en esta hora vamos a hacerlo según la Biblia, la palabra del Señor, ¿cuándo, hermanos, un cristiano debe desobedecer a las autoridades? ¿Por qué, amados? Porque aquí vemos en este versículo que hemos leído, vemos, amados, que las autoridades, que, amados, son permitidas por Dios, Dios las permite, toda autoridad, hermanos, por muy insignificada que usted la pueda ver, hermanos, es una autoridad y si está puesta ahí, amados, hermanos, es por algo y nosotros tenemos que respetarlo, bendito Dios, nosotros como cristianos tenemos que respetarlo, porque imagínense, si no respetamos aquí, amados, la ley en la cual nosotros estamos viviendo, ¿cómo nosotros vamos a respetar las leyes de Dios? Que quizás no la vemos, alabado sea Dios, es por eso que es importante, hermanos, que nosotros como cristianos, cuando ya venimos al camino del Señor, o sea, quizás cuando éramos hundanos, éramos, amados, que ahí quitábamos dinero prestado y, amados, hermanos, no falábamos. Amados, pero aquí está diciendo, amados, hermanos, la Biblia, estos versículos que leímos, quizás éramos personas que no respetábamos las autoridades, las leyes, aleluya, quizás nos pasaban las luces en rojo, no hacíamos los estampos, quizás, amados, hermanos, tantas cosas que nosotros, hermanos, no respetábamos, pero ahora cuando venimos a los caminos del Señor, las cosas tienen que ser diferentes. ¿Por qué? Porque, amados, ahora ya conocemos, hermanos, amados, a Cristo y cuando Cristo viene a nuestra vida, nosotros tenemos que ser obedientes. Pero muchas veces nosotros, hermanos, amados, éramos allá en el mundo cuando no éramos cristianos, éramos personas que éramos desobedientes a la ley y venimos al Evangelio y igual, hermanos, siempre somos desobedientes a la ley, ahí estamos mal delante de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Porque, amados hermanos, mucha gente en el Evangelio, amados hermanos, que viene al Evangelio y hay mucha gente de que debe tanto dinero, amados, a los mismos hermanos y lo que ya cuando ellos ven que ya no pueden pagar, lo que hacen es agarrar bien y se van. Amados, ya, amados, a ir a otra iglesia, a otro lugar, a seguir en la misma, bendito Dios, y eso, amados, no es agradable delante de Dios. Nosotros tenemos, amados hermanos, no les digo que no podemos enjaranarlos, como no cada uno de nosotros, si yo les pregunto a cada uno de ustedes, todos tenemos aranas, todos, amados hermanos, estamos enjaranados, sea de una cosa, sea de otra, los que tienen casa están enjaranados, amados, con la casa, los que tenemos carros, estamos enjaranados con el carro, pero cada mes nosotros tenemos que ser puntuales, hermanos, a estar pagando. O sea, a algún hermano vamos y le decimos, hermano, présteme unos 500 dólares para tal fecha, yo se los voy a pagar. Y, amados, por cualquier razón, quizás no pudo reunir ese dinero para la fecha que usted le dijo, vaya y háblele y dígale, hermano, perdóneme, no pude recibir o no pude hacerle el dinero o dar para podérselo pagar, pero discúlpeme, pero sí se los voy a dar. Pero muchas veces, amados hermanos, nosotros los hacemos de la vista gorda y los olvidamos, hermanos, que le debemos al hermano, alabados sea Dios, pero cuando lo terrible es cuando lo deben a nosotros, que ahí andamos nosotros, amados hermanos, viendo a ver cómo le cobramos, cómo le decimos, pero cuando nosotros debemos, los hacemos como que los olvidados, que se los olvidó, pero eso no es bueno delante de Dios, alabados sea Dios, aleluya. Aquí vemos, amados, la palabra, estos versículos los enseñan a nosotros, hermanos, como cristianos, cómo debemos de caminar y cómo debemos de respetar las leyes, amados, que son expuestas por Dios. Yo me recuerdo, amados hermanos, cuando el Señor los trajo a este lugar, a trabajar a este lugar. Yo les dije a los hermanos que estábamos, hermanos, que iniciamos aquí, les digo, hermanos, vamos a hacer todo recto, vamos a ir, vamos a, amados hermanos, a ir allá, a ver cómo arreglamos, amados, los papeles de la iglesia para que todo camine bien, alabados sea Dios. Desde que iniciamos, hermanos, lo hicimos bien, alabados sea Dios. Y hasta este momento, hermanos, estamos cada año, estamos yendo a hacer los impuestos de la iglesia, porque yo les dije a los hermanos, si nosotros comenzamos mal, queriendo tratar de evadir lo que es, alabados sea Dios, las leyes terrenales, cómo nosotros entonces vamos a estar bien delante de Dios. Tenemos que hacer todo bien para que todo camine bien y hasta este momento, gracias a Dios, hermanos, hasta este momento, todo ha caminado bien, porque hemos tratado la forma, hermanos, de hacer bien las cosas. Y amados hermanos, amados, y esto también hasta en los impuestos, en lo que es, amados hermanos, pagar los impuestos, bendito Dios, aleluya. Y yo estaba en la iglesia, era cristiano, pero amados hermanos, estaba, amados, robándole los impuestos al gobierno. Pero cuando Dios me llama, ya amados hermanos, dije yo, no, tengo que tratar la forma de arreglar, de hacer las cosas bien, delante de Dios, también, amados hermanos, amados, gracias a Dios, hemos ido, amados, a tratar de arreglar. Así es que, amados hermanos, ahí está, pero estamos, hermanos, tratando de arreglar, de solucionar la situación, amados hermanos, porque, ya que el Señor los ha llamado, nosotros tenemos que hacer las cosas bien, delante de Dios. Porque no podemos, porque aquí vemos, amados hermanos, estos versículos que leímos, que Pablo habla, y le dice a los romanos, amados hermanos, que no podemos estar debiendo nada, si, si tributo, amados hermanos, tenemos que pagarlo. Estamos en este país, sabemos que hay que pagar los impuestos, amados hermanos, y hay que hacerlo, y el nombre poderoso del Señor. ¿Por qué? Porque estamos en esta nación, estamos en este país, y donde quiera que nosotros estemos, amados, nosotros tenemos que obedecer, el nombre poderoso del Señor. No se vayan a enojar conmigo, sino que es la palabra, hemos leído la palabra, alabado sea, desde cuando la palabra viene, hermanos, amados, es para que nosotros, los pongamos bien delante de Dios, aleluya. Así es que, amados hermanos, es importante, hermanos, mire como la palabra, los habla de que, el mismo Jesús, hermanos, amados, tenemos ejemplos, de que Jesús, cuando aquellos hombres llegan, a quererlo agarrar por ahí, amados hermanos, ya el Señor había mandado allá, bendito Dios, aleluya, y les pagó, bendito Dios, aleluya. Amados, mire que lindo, el Señor, el Maestro, amados hermanos, amados, nos dio ejemplo a nosotros, y si el Señor, nos da ejemplo a nosotros, ¿por qué nosotros vamos a tratar de evadir, amados hermanos, las cosas? Así que hemos visto aquí, pero amados hermanos, amados, ya este es un, este es solamente, amados hermanos, amados, un pequeño, la introducción, pero vamos a ver, amados hermanos, amados, hay razones, algunas razones, por las cuales nosotros, como cristianos, hermanos amados, aleluya, no podemos obedecer a las leyes, alabado sea Dios. Vamos a verlo, amados hermanos, en esta preciosa hora, cosas que nosotros, hermanos, no podemos estar de acuerdo, amados, con las autoridades. Y vamos a ver, amados hermanos, amados, el libro de Daniel, en el capítulo 3, y su versículo 8, alabado sea Dios, Daniel 3, en su capítulo 3, y su versículo 8, vamos a ver ahí, amados hermanos, amados, tres jóvenes, que desobedecieron las autoridades, desobedecieron, amados al rey, ¿por qué? ¿por qué, amados hermanos, amados, porque ellos no podían, hermanos, obedecer ahí, amados hermanos, porque ellos eran hijos de Dios. Cuando lo tengan, tengan fuerte gloria a Dios. Es bueno que los hermanos nuevos, amados hermanos, lean estos versículos, porque esto les va a ayudar muchísimo, ¿para qué, amados hermanos, para qué saber dónde nosotros podemos desobedecer, amados, a las autoridades o a la ley, bendito Dios, aleluya. Así que vamos a ver, dice capítulo 3, versículo 8 de Daniel, por esto, en aquel tiempo, algunos varones, caldeos, vinieron a causar, a causaros, acusaros maliciosamente a los judíos, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive, tú, rey, has dado una ley, que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la santoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo, con ira y con enojo, que trajese a Sadrach, Mesach y Abednego, al instante, fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le explicó, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis, adoráis, adoráis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, no la adoráreis, en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego, ardiendo, y que Dios será, y que Dios será aquel que os libera, libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey, Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, es aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Aquí vemos, amados hermanos, amados, estos jóvenes, aquí estaban desobedeciendo una orden, un edicto que el rey Nabucodonosor había ordenado, esto era, amados hermanos, amados, que toda persona, tenía, amados, que obedecer este edicto, porque, pero estos hombres, desobedecieron, ¿por qué? Porque ellos sabían, amados, a quien, habían ellos creído, y a quien, ellos adoraban, por eso es que ellos, amados, desobedecieron esta orden, aquí vemos, amados, al cual nosotros como cristianos, podemos desobedecer, bendito Dios, a alguien, amados, que nos quiera meter, amados, o que nos quiera que adoremos, a otro Dios, el cual no es el Dios de los cielos, puede venir el mismo presidente, puede venir, amados, cualquier autoridad, a quererlos, amados hermanos, amados, ponerlos a nosotros en miedo, o ponerlos a nosotros, que si no adoramos, o que si no hacemos, o que si no dejamos de adorar, al Dios, al cual nosotros servimos, los van a echar a la cárcel, amados, ahora, eh, que sería, o que, que haríamos nosotros, en este caso, será que, hiciéramos lo que hicieron, estos tres jóvenes, o será que fácilmente, los doblegamos, y tiramos la Biblia, y las abandonamos, amados hermanos, ahí está la situación, amados, nosotros, como cristianos, que somos, nosotros debemos, de decirle, a cualquier persona, que quiera, amados, detenerlos, para que no hagamos, la obra del Señor, si alguien, viene a este lugar, y nos dice, que no prediquemos, que no anunciemos, la palabra del Señor, será que vamos a obedecerle, no, no podemos obedecerle, porque, porque, amados hermanos, nosotros, si pueden cerrar, este edificio, pueden cerrar esto, pero nosotros, en otro lado, vamos, podemos seguir, predicando, la palabra del Señor, porque, no podemos, dejar de hablar, las cosas, que el Señor, ha hecho, en nuestras vidas, no podemos dejar, hermanos, de adorar, a ese Dios, que nos da todo, verdito Dios, aleluya, así es que nosotros, hermanos, esas son, a las cuales, podemos, desobedecer, el mismo jefe, o el mismo patrón, o lo que nosotros, tengamos, amados hermanos, nos puede decir, cualquier cosa, pero nosotros, amados hermanos, debemos, de seguir, anunciando, predicando, la palabra del Señor, ¿por qué? porque, el Señor, amados hermanos, no podemos, callarlos, aleluya, porque nosotros, hermanos, Dios, es más grande, que las leyes, puestas, alabado sea Dios, ya si Dios, nos habla, ya si Dios, nos dice, de que no anunciemos, amados hermanos, ahí, es otra cosa, pero un hombre, no puede, amados hermanos, callarlos, un hombre, no puede, amados hermanos, amados, desdarlos una orden, a nosotros, que no hablemos, en el nombre poderoso, de Jesús, porque aquí mismo, a estos jóvenes, amados, miren la ley, miren la situación, yo me imagino, que si alguien ponga, una ley así, de esa magnitud, amados, todos nosotros, quizás, aleluya, quizás, amados hermanos, adoramos la estatua, porque muchas veces, por cositas sencillas, amados hermanos, amados, ahí andamos, alabados sea Dios, aleluya, ya casi siendo los católicos, de nuevo, por cosas sencillas, alabados sea Dios, imagínense, estos hombres, le dieron, era un edicto, y cuando un rey, daba un edicto, amados, no estaba jugando, cuando un rey, daba un edicto, no es como este hombre, el presidente, que tenemos, que ahora dice una cosa, mañana dice otra, amados hermanos, amados, nunca, nunca firma, lo que dice, bendito, de aleluya, pero estos reyes, en aquel tiempo, no estaban jugando, estos hombres, y decían, esto se va a hacer, y se va a hacer, y le da un día, él dice, si mañana, ustedes no adoran, a la estatua, ustedes van a ser muertos, van a ser echados, en el horno de fuego, aquellos jóvenes, se mantuvieron firmes, y dijeron, oh rey, no importa lo que pase, que tú los hagas, con tu mano, pero nosotros, seguiremos sirviendo, doliéndole al Dios, de los cielos, alabado sea Dios, esa tiene que ser, la convicción de nosotros, la fe de nosotros, alabado sea Dios, aleluya, pero muchas veces, fáciles, nosotros los doblegamos, y decimos, no hombre, como, alabado sea Dios, debemos de obedecer, a las autoridades, si así dice la Biblia, pero amados hermanos, obedecer, las leyes, lo que, cualquier, pero para predicar, la palabra, no podemos, sino que nosotros, debemos, amados hermanos, seguir anunciando, la palabra del Señor, imagínese, amados hermanos, si a nosotros, los dijera, amados hermanos, alguien, aleluya, que los ordena, quitaros la Biblia, y los quita la Biblia, bendito Dios, aleluya, y amados hermanos, y si lo dicen, si te vuelvo a ver, con la Biblia, te voy a echar preso, bendito Dios, aleluya, ya lo imagino, nosotros, hasta vamos a botar, las que tenemos, allá en la casa, alabados sea Dios, no hayamos, no, amados hermanos, amados, pero estos hombres, no, estos hombres, se mantuvieron firmes, y no adoraron la estatua, bendito Dios, aleluya, vamos a ir, amados hermanos, a otra, ahí mismo, en Daniel, en el capítulo 6, y su versículo 6, bendito Dios, aleluya, ahí vamos a estar viendo, otros, amados hermanos, pasajes de la palabra del Señor, Daniel 6, capítulo 6, dice la palabra del Señor, entonces, estos gobernadores, y sátrapas, se juntaron, delante del rey, y le dijeron, así rey Darío, para siempre, todos los gobernadores, del reino magistrado, sátrapas, príncipes, y capitanes, han acordado, por consejo, que promulgues, un edicto, regal, y los firmes, y los confirmes, que cualquiera, que en el espacio, de 30 días, demande, petición, de cualquier Dios, o hombre, fuera, de ti, oh rey, sea echado, en el pozo, de los leones, ahora, oh rey, confirma el edicto, y fírmalo, para que no pueda ser, revocado, conforme, a la ley, de media, y de persia, la cual, no puede ser, abrogada, firmó, pues, el rey, Darío, el edicto, y la, y la prohibición, cuando Daniel, supo, que el edicto, había sido firmado, entró, en su casa, y abiertas, las ventanas, de su cámara, quedaban, hacia Jerusalén, se arrodillaba, tres veces al día, y oraba, y daba gracias, delante, de su Dios, como lo solía ser, antes, entonces, se juntaron, aquellos hombres, y hallaron, a Daniel, orando, y rogando, en presencia, de su Dios, fueron luego, ante el rey, y le hablaron, del edicto, real, no has confirmado, edicto, que cualquiera, que, en el espacio, de treinta días, pida, a cualquier, Dios, o hombre, fuera de ti, o rey, sea echado, en el pozo, de los leones, respondió, el rey, diciendo, verdad es, conforme, a la ley, de media, y de perecía, la cual, no puede ser, abrogada, entonces, respondieron, y dijeron, delante, del rey, Daniel, que es, de los hijos, de los cautivos, de Judá, no te respeta, a ti, o rey, ni a cada, ni a cada, el edicto, que confirmaste, sino, que tres veces al día, hace, petición, aquí vemos, amados hermanos, otro, amados, que desobedeció, y amados, y siempre, le digo, esta gente, amados, no estaba jugando, esto hacía, amados, esas leyes, las hacía, amados, pero es que, esto santa, pues, estas personas, sabían, hermanos, amados, querían, buscaban la forma, para poder quitarse, de encima, Daniel, porque sabían, que Daniel, era un hombre, amados, usado por Dios, que el rey, amados, lo apreciaba mucho, lo amaba mucho, y le tenía mucha estima, por eso, amados hermanos, ellos trataron, y dijeron, esta va a ser la forma, esta va a ser, amados hermanos, la forma, para nosotros, para que el rey, le quite la vida, a Daniel, y amados hermanos, amados, dice la Biblia, que el rey hace, y firma el edicto, amados hermanos, pero, Daniel, amados, no, no era como nosotros, que cualquier cosita, los del miedo, cualquier cosita, que viene, amados hermanos, a esta, que cualquier cosa, no hayamos que hacer, algunos, hasta queremos irlo, para nuestros países, que decimos, amados hermanos, no, que aquí las leyes, se han puesto difíciles, se han puesto duras, bendito Dios, aleluya, amados hermanos, y este hombre, no, este hombre, amados, se mantuvo, dice la Biblia, amados, que siempre, tres veces al día, oraba, imagínense nosotros, amados, aleluya, viendo un edicto, de esa magnitud, será que quizás, ni oramos, cinco minutos, imagínense, amados hermanos, con un edicto de eso, alabados, sea de cuántas veces, oráramos, alabados, sea Dios, aleluya, ni una vez, alabados, sea Dios, ¿por qué? amados hermanos, porque estaba prohibido, ahí estaba prohibido, que se hicieran oraciones, a otros dioses, alabados, pero Daniel, amado, desobedeció, a la orden, amado, del rey, alabado, porque él sabía, que adoraba, a un Dios poderoso, a un Dios grande, a un Dios maravilloso, imagínense, tal vez nosotros, podemos, con un edicto de esto, podemos orar, pero lo más escondido, que podamos, y Daniel no, Daniel abrió las cortinas, y amados hermanos, amados, para que lo vieran, alabados, sea Dios, que estaba orando, que estaba clamando, que él seguía orando, que él seguía clamando, que él seguía pidiendo, a su Dios, alabados, sea Dios, aleluya, así, así es que hermanos amados, nosotros también, de igual manera, como iglesia, no podemos, amados, de quedarlos, por nada, no podemos, amados, desistir, no podemos, obedecer, amados, cualquier cosa, que cualquier hombre, quiera venir, amados, a quererlo, de tener, la adoración, al Señor, pero si es, la adoración, al Señor, pero si es, por otra cosa, nosotros debemos, de obedecer las leyes, bendito Dios, aleluya, pero si es, solo por la adoración, a Dios, que no quiere, alabados, nosotros, debemos, amados, de desobedecer, porque Dios, los ha llamado, nosotros sabemos, a quien, amados, quien los ha llamado, y quien es que los tiene, a bendito Dios, aleluya, los pueden amenazar, que los van a deportar, que los van a mandar, bendito Dios, aleluya, y tienen toda la razón, porque un gobierno, amados, hermanos, amados, nosotros, que aquí hemos venido, amados, hemos venido, irrumpiendo la ley, aquí, nosotros, podemos brincar, podemos hacer, cualquier cosa, pero nosotros, amados, cualquier gobierno, los puede mandar, cuando él quiere, y nosotros, ni debemos, de murmurar, ni debemos, de decir nada, porque están cumpliendo, la ley, pero muchas iglesias, ahí andan orando, ya, para que, amados hermanos, el gobierno, no, deporte la gente, no, ahí vamos, en contra, de la palabra, del Señor, porque nosotros, estamos aquí, como cristianos, debemos de saber, hermanos, amados, que estamos, en un país, donde, amados hermanos, no es el nuestro, bendito Dios, aleluya, y cualquier cosa, puede pasar, o pueden mandar, para allá, y no podemos ir, con la cara larga, culpando, a medio mundo, y al mundo, no, debemos de saber, que amados hermanos, amados, son las leyes, y las leyes, tenemos que respetarlas, bendito Dios, aleluya, así que, pero si le somos fieles, a Dios hermanos, aquí, donde quiera, que nosotros vayamos, vamos a ser bendecidos, en el nombre del Señor, nosotros, que los amargamos, y decimos, lloramos, y no, que el único país, es aquí, no hermanos, con tal que andemos, bien delante de Dios, con tal que, amados, adoremos a tu Señor, en cualquier lugar, Dios los va a bendecir, bendito Dios, aleluya, siempre Dios los va a dar, de comer, bendito Dios, mire tanta gente allá, en nuestros países, amados, pero no se mueren de hambre, se mueren de otras cosas, pero no de hambre, que aunque sea mango, que aunque sea cualquier cosa, amados hermanos, se come, bendito Dios, aunque sea, y allá, por eso es que poco, se enferma la gente, porque allá, amados hermanos, amados, come una vez al día, si es que hay, alabado sea Dios, por allá, no se le sube el colesterol, no se le sube el azúcar, porque allá come, bien, medidamente, bendito Dios, aleluya, pero vamos hermanos, vemos aquí, estos hombres, ya vimos, dos, versículos dos, para alabado sea Dios, historia de personas, que desobedecieron, amados hermanos, las leyes, bendito Dios, una orden, de una, de un personaje, como un rey, bendito Dios, aleluya, ahora vamos a ir, al nuevo testamento, libro de los hechos, capítulo, cinco, vamos a estar viendo, libro de los hechos, capítulo, cinco, y su versículo, veintisiete, vamos a estar viendo, también, ahí, amados hermanos, en esta preciosa, y hermosa, ahora, libro de los hechos, capítulo, cinco, y su versículo, veintisiete, para la hora y gloria, del Señor, en esta preciosa, y hermosa, hora, bendito Dios, dice la palabra del Señor, libro de los hechos, cinco, veintisiete, bendito Dios, dice la palabra del Señor, cuando los trajeron, los presentaron, en el concilio, y el sumo sacerdote, les preguntó, diciendo, no los mandamos, estrictamente, que no enseñaseis, en ese nombre, y ahora, habéis llenado, a Jerusalén, de vuestra doctrina, y queréis, y, y queréis, echar, sobre nosotros, la sangre, de ese hombre, respondiendo, Pedro, y los apóstoles, dijeron, es necesario, obedecer a Dios, antes, y a los hombres, el Dios, de nuestros padres, levantó, a Jesús, a quien vosotros, matasteis, colgándole, en un madero, a este Dios, ha exaltado, con su diestra, por príncipe, y salvador, para dar a Israel, arrepentimiento, y perdón, de pecados, podemos ver aquí, amados hermanos, estos hombres, que amados, el concilio, había, amados, se habían reunido, y les habían ordenado, que por ninguna cosa, o no podían ellos, predicar la palabra del Señor, no podían anunciar, la palabra del Señor, amados, y cuando se dieron cuenta, de que, andaban predicando, andaban anunciando, la palabra del Señor, los apóstoles, los reunieron, y los trajeron, bendito Dios, aleluya, y les preguntaron, amados, que si, que si no les habían ordenado, ellos, estrictamente, o sea, que les dieron una orden, les dijeron, miren, de ninguna manera, ustedes, ni por ningún medio, ustedes van a anunciar, a Cristo, bendito Dios, aleluya, pero estos hombres, eran obedientes, igual que nosotros, no, hermanos, amados, estos hombres, ahora salieron, eran nomás, que salieron de la cárcel, comenzaron, amados, predicando, unos se fueron, por un lado, otros por el otro, amados, y hasta esta misma gente, se asustaron, nosotros les dijimos, estrictamente, de que no anunciaran, la palabra, y ahora han llenado, todo Jerusalén, cuelga, asustados, estaban, amados hermanos, porque, con más fuerza, estos hombres, habían salido, predicando, la palabra del Señor, desobedeciendo, la orden, que les habían dado, porque ellos, amados, sabían, que Dios, cuando los había llamado, amados, era más grande, y ellos tenían, que hacer la obra, bendita, del Dios de los cielos, no podían callarse, no podían quedarse ahí, no, sino que tenían, que anunciar, y hablar, la palabra del Señor, y les dice, amados hermanos, ustedes, los están echando, la sangre, de ese hombre, que murió, bendito, y ahí mismo, Pedro le dice, le dice, amados hermanos, amados, que, amados, que ellos mismos, lo habían matado, bendito Dios, mire, estos hombres, no le tenían miedo a nadie, estos hombres, hermanos, en la cara, le decían, le decían, no, si ustedes, si ustedes fueron, los que mataron al maestro, bendito Dios, aleluya, alabados sea Dios, hermanos, y siguieron anunciando, predicaron la palabra, del Señor, no se callaron, es por eso, que nosotros, hermanos, con mi iglesia, no podemos callarnos, no podemos desistir, podemos, amados, en cualquier parte, nosotros debemos, hablar la palabra, del Señor, los pueden sacar, los pueden, amados, maltratar, los pueden decir, cualquier cosa, pero no, por eso, nosotros los vamos, a detener, de seguir predicando, la palabra del Señor, sino que tenemos, que seguir anunciando, amados, como sea, amados, alabados sea Dios, si nos toca ir, a la cárcel, alabados sea Dios, hay que ir, a la cárcel, alabados sea Dios, amados, amados, hermanos, Pablo, casi tiempo, casi todo el tiempo, del ministerio que él tuvo, amados, casi todo el tiempo, lo pasó en la cárcel, y amados, ahí, él no, porque estaba en la cárcel, se quedaba ahí llorando, diciendo, no, mi familia, mis hermanos, ahí no, él aprovechaba, hermanos, esos momentos, de estar en la cárcel, para predicar la palabra, y de la cárcel, les escribía la iglesia, y les mandaba estas cartas, alabados sea Dios, que siquiera, oiga, amados, una persona en la cárcel, animando a los que estaban afuera, oiga, que terrible, amados hermanos, amados, y ahora nosotros afuera, y queremos que alguien los anime, no, nosotros, amados hermanos, tenemos que, que animarlos, alabados, imagínense, estamos libres, y ya están en la cárcel, los morimos del, del flato, los morimos de los nervios, alabados sea Dios, pero Pablo no, y Pablo cuando lo echaba para el, yo me imagino, que le gustaba, bendito Dios, aleluya, porque aprovechaba, porque todas las personas, que estaban con Pablo, que, que entraban con Pablo, que estaban ahí en la cárcel, amados hermanos, Dios, los convertía, porque Pablo les ha hablado, la palabra del Señor, y amados hermanos, sanados, y nosotros podemos pasar, amados hermanos, tiempo con personas, y no le hablamos de Cristo, nosotros podemos estar, un día entero, con una persona, en conversa, pero no le hablamos de Cristo, y hablamos de la novela, y hablamos del, del fútbol, y hablamos, amados hermanos, de otras cosas, del fengol, y hablamos de, de tan, pero menos de Cristo, bendito Dios, hermanos, y eso es lo que, estos hombres aprovechaban, bendito Dios, no importaba, lo que les dijera, no importaba, lo que, amados, pudieran pasarle, pero ellos sabían, amados, que por causa, del evangelio, podían ellos, amados, los podían matar, podían hacer, cualquier cosa, alabándose a Dios, y estos hombres, no desistían, porque vemos, Pablo, después, amados hermanos, de, de apedrías, dejando muerto, bendito Dios, de aquellos ingratos, por eso se fueron, de no, ya estuvo, ya lo matamos, bendito Dios, y al nomás, amados hermanos, amados, que, que vino a la conciencia, se paró, y volvió, siguió predicando, la palabra del Señor, oiga, amados hermanos, y así eso, por eso, amados, nosotros debemos, esa es la única, causa, o esa es la única, razón, que nosotros debemos, desobedecer, a las autoridades, alabados a Dios, por predicar, el evangelio, alabados a Dios, vamos a ver, amados hermanos, ya para terminar, capítulo 4, versículo 14, de la mismo, del mismo libro, de los hechos, 4, 14, ya para terminar, en esta preciosa, y hermosa obra, gloria a Dios, dice la palabra del Señor, y viendo el hombre, que había sido, sanado, que, estaba en pie, con ellos, no podían decir nada, en contra, entonces, les ordenaron, oiga, les ordenaron, que saliesen, del concilio, y conferenciaban, entre sí, diciendo, que haremos, con estos hombres, porque, de cierto señal, manifiesta, ha sido hecha, por ellos, notoria, a todos, los que, moran, en Jerusalén, y no, los podemos negar, sin embargo, para que, no se divulgue, más, entre el pueblo, amenacemos, para que, no hablen, de aquí, en adelante, a hombre alguno, en este, nombre, y llamándolos, les intimidaron, que, en ningún, ninguna manera, hablase, ni enseñase, en el nombre, de Jesús, más, Pedro y Juan, respondieron, diciéndoles, juzgar, si es justo, delante de Dios, obedecer, a vosotros, ante, que, a Dios, aleluya, oigan, que vemos, amados, otra palabra, amados, para nosotros, estos hombres, los estaban amenazando, les estaban diciendo, de que, no hablaran, bendito Dios, aleluya, pero ellos mismos, les dicen, amados, es justo, obedecer, a los hombres, antes que a Dios, al amados, sea Dios, amados, hermanos, nosotros, no podemos obedecer, amados, en este momento, de predicar, la palabra, a los hombres, sino que, a Dios, debemos de obedecer, y Él nos ha mandado, que prediquemos, que anunciemos, la palabra, las buenas nuevas, de salvación, así es que, por ninguna, de nosotros, podemos detenerlos, en el nombre poderoso, del Señor, ¿cuántos lo creen, en esta hora? Así es que, amados, hermanos, amados, este es, este, amados, hermanos, amados, palabra, en esta preciosa, y hermosa, hora, que, amados, nosotros, es por lo único, que nosotros, debemos de obedecer, las autoridades, es, por predicar, la palabra del Señor, y ahí, por todo, tenemos que obedecer, en el nombre del Señor, ¿cuántos lo creen, hermanos? Porque estamos, en este mundo, y hay que ser obedientes, pero medio, si, no agarremos, este versículo, para querer, los amados, hermanos, amados, no hacer la obra, del Señor, sino que, por hacer la obra, del Señor, no hay límite, y no hay nada, que lo pueda detener, en el nombre de Jesús, así que, en esta hora, vamos a dar gracias a Dios, para que Dios sea hermanos, ayudándolos, y fortaleciéndolos, en gran manera, en esta preciosa, y hermosa, ahora, Padre, muchísimas gracias, gracias Señor, en esta tarde, por habernos permitido, juntamente, con mis hermanos, leer esta palabra, Señor, en esta preciosa, y hermosa, ahora, Dios mío, le pide, le ruego, Señor, en gran manera, que los ayudes, para poderle ser fiel, Señor amado, para poder adorarle, en todo momento, en todas circunstancias, Señor amado, que no neguemos, tu presencia, que no neguemos, tu nombre, Señor amado, sino que los mantengamos firmes, hemos visto, Señor eterno, a través de su palabra, Señor amado, que estos hombres, Padre, Dios mío, se mantuvieron firmes, Señor eterno, se mantuvieron siempre, adorando tu nombre, en cualquier circunstancia, aquellos que estaban, Dios mío, no callaron, Señor, por favor, Señor, ayúdalos a nosotros, Señor, a mantenerlos firmes, en el nombre, poderoso suyo, Señor, para poder seguir adelante, para poder seguir peleando, esta buena batalla, Señor, se lo pedimos, se lo rogamos, en su nombre bendito, Señor, en esta hora, gracias, Padre, por todo este pueblo, Señor, que se hizo presente, gracias, Señor amado, por cada uno de mis hermanos, Padre, que estuvimos esta tarde, en este lugar, Padre, le clamo por aquellos, que no pudieron venir, Señor, Padre, le clamo por este hermano, José Ángel, ahí donde se encuentra, bendígale, ayúdale, fortalécele, en gran manera, nuestra hermana Julia, Señor amado, ayúdale, fortalécele, Cristo de gloria, que esta tarde, con el de gloria, le clamo, por todos mis hermanos, quizás alguno, Señor, está enfermo, Dios mío, no pudo venir, Señor, tal vez alguno, está en su trabajo, Padre, de igual manera, no pudieron venir, Padre, ayúdale, en gran manera, se lo pedimos, se lo rogamos, en su nombre bendito, Señor, gracias, Señor, por mis hermanos, los que los estuvieron viendo, Señor, en esta tarde, gracias, Señor, hasta donde alcanzamos, hasta donde llegamos, Señor, a través, con esta señal, Señor eterno, en esta hora, Padre, bendiga en gran manera, mis hermanos, Señor, tal vez hay algún enfermo, Señor, extiende su mano poderosa, extiende su mano de gloria, Señor, a favor, de mis hermanos, Señor, en esta tarde, se lo pedimos, gracias, Señor, en esta hora, Padre Celestial, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, amén, Señor, y amén.